Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Masegosa y estaré este 7 de agosto por primera vez en Uruguay. Estaré en el evento de Flu Marketing, acompañado junto a Rosario Sorondo, Álvaro Añón, Marcelo Gio y Andrés Silva, cuatro capazos del marketing, en donde compartiremos todas las últimas tendencias del marketing digital y del consumidor, sus nuevos hábitos, tendencias y nuevas fórmulas como las que cuento en mi libro, P-Arkiting, en donde a través de las relaciones públicas y el marketing les cuento las nuevas fórmulas de poder presentarse a través de sus redes personales con una propuesta de valor diferencial. No te lo pierdas este 7 de agosto en el Auditorio El Sodre, mi primera vez en Uruguay. No faltes, consigue tu entrada y allí nos vemos. ¡Un abrazo!